La semana pasada se presentó un accidente de tránsito donde un ciudadano falleció. Además, nuestro compañero John Dairo habló con los funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal sobre la movilidad en el municipio. Veamos. Así es, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. En este momento me encuentro con la inspectora de tránsito municipal Luz Dari Zapata y también con el agente de tránsito del municipio Sergio Escobar, a quienes les damos la bienvenida a Sonson TV Noticias. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal si comenzamos hablando sobre un tema que sucedió la semana pasada, específicamente el día viernes, y fue un supuesto accidente de tránsito en la vía sexta, cerca de la Casa de la Juventud, para ubicar a todos nuestros televidentes? Hay muchos rumores y versiones sobre este hecho, pero ¿quiénes más que ustedes, las autoridades de tránsito del municipio, para que nos aclaren y nos especificen qué fue lo que sucedió el día viernes? Sí. El pasado 4 de diciembre del presente año, sobre las 18 horas, nos reportan un accidente de tránsito en la carrera 6 con calle 8. De inmediato acudimos al lugar de los hechos. Al llegar nos informan que la persona que en un principio resultó lesionada y que posteriormente pierde la vida, había sido traslada de inmediato a sal de urgencias del Hospital San Juan de Dios Sonson. La primera información que se maneja es que la persona en calidad de peatón se cae del andén a la vía, justo en el momento en que iba pasando un vehículo y es atropellada por él mismo. Horas más tardes, esta información se confirma por parte del Grupo de Policía Judicial de la Inspección de Tránsito de Sonson. Y gracias a una investigación y una prueba documental, en la cual se evidencia que efectivamente la persona en calidad de peatón, de género femenino y de avanzada edad, se cae del andén a la vía, justo en el momento en que iba pasando el vehículo automotor. Aunque este hecho es muy lamentable y es un caso fortuito para la Ley 769 del 2002, en su título 1, capítulo 1, artículo 2, nos define como accidente de tránsito que es un evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes y que afecta la normal circulación de los vehículos. Por este motivo, este lamentable hecho, entra como accidente a la Inspección de Tránsito y Transporte del municipio de Sonson. Cabe resaltar que este infortunado evento no obedece a imprudencia ni del peatón ni del conductor del vehículo. Sin embargo, serán las autoridades competentes quienes determinen las circunstancias en tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos. Hablemos un poco sobre los rumores que circularon en torno a este tema y por la vía, que es sexta y séptima, son las vías más concurridas de nuestro municipio, tanto peatonalmente como vehicularmente. Si hubo un acceso de velocidad por parte del vehículo, de pronto una imprudencia del peatón, pues el agente de tránsito ya nos habló un poco de ese tema, pero es bueno clarificar y hacer mucho énfasis en lo que ustedes sustentados también en videos de seguridad del sector se ha podido pues evidenciar. No podríamos hablar de un exceso de velocidad porque es justamente en el sitio donde se presenta el evento está el reductor de velocidad. Necesariamente el vehículo debe reducirla para poder pasar sobre el resalto. Imprudencia del conductor, no podemos hablar de imprudencia del conductor porque como bien nos lo explicó el agente de tránsito, de conocimiento, se trata de un evento donde el peatón involuntariamente cae a la vía pública, fruto parece ser de perder el equilibrio. Continuando hablando de la sexta y la séptima, que a veces parecen que se pierde el control en cuanto a la movilidad en estas dos vías, por lo que implica comercialmente, la mayoría de los locales comerciales se encuentran sobre estas dos vías y mucha gente pues llega con su vehículo, lo parquea, hace la compra que necesita y a veces se la compra, coge su vehículo y se va, pero especialmente lo que es viernes y sábado se congestiona demasiado. ¿Estamos perdiendo el control en cuanto a la movilidad sobre estas dos vías o qué piensan ustedes como autoridades de tránsito? Pues en realidad los agentes de tránsito permanentemente están vigilantes sobre estos dos sectores, dado que son vías principales de acceso y de salida del municipio. Entonces ellos están ejerciendo ese control permanente, incluso sobre la cesta hay unos prohibidos parquear, sin embargo pueden estacionarse momentáneamente, que es muy diferente a dejarlo un parqueo injustificado de todo el día, yo llego y parqueo el vehículo a las 8 de la mañana y 6 de la tarde lo estoy retirando. Eso no es un sitio de parqueo, para eso tenemos los parqueaderos en el municipio. Se puede dejar ahí momentáneamente y realizar las diligencias que tengamos que hacer, pero si se deja injustificadamente parqueado, llegan los agentes de tránsito a realizar el procedimiento pertinente a efectos de evitar que se afecte la movilidad. Pero digamos que hay unos sitios en los cuales ese parqueo momentáneo, como ustedes lo han dicho, se puede hacer. Dando ejemplos, por el almacén de Don Hermes, hay una bahía, por así llamarlo, igualmente por el restaurante de Mari, en la carrera sexta hay otra bahía. En esos sitios serían los ideales para parquear, porque el resto de la vía, digamos que es muy estrecha y no existe la posibilidad de hacerlo. Ahí sí no se podría parquear, en esos otros sitios. En estas bahías sí. Claro, sí, siempre y cuando sea en el ensanche de la vía, de tal manera que no vaya a afectar la movilidad y que no sea a lado y lado, solamente en los ensanches, que en ocasiones sí se presenta que parquean en el ensanche y también al otro lado de la vía. Entonces, eso sí nos va a afectar la movilidad. Ahora hablemos de otro asunto y es el exceso de velocidad, especialmente en motocicletas, se ve en algunas vías. Hablemos de sexta, séptima, cuarta y quinta. ¿Qué controles están realizando para garantizar de que no pase esto? Los agentes de tránsito permanentemente están realizando sus controles operativos. No sé si los han observado que constantemente están sobre la vía quinta, sobre la sexta, realizando esa verificación y con el radar de velocidad hemos estado también trabajando el tema. Ustedes nos hablaban también que cuando hacen estos controles simplemente están haciendo su trabajo y en ocasiones los ciudadanos pues a veces en estado de alicoramiento son un poco agresivos con ustedes. ¿Qué tal si la gente, Sergio, nos habla un poco de estas circunstancias que han pasado y pues decirle a la gente que están haciendo actividad de control y que una parte del pueblo les exige que hagan estas actividades de control pero tal parece que otra parte no le gusta que hagan estas actividades de control? Sí, teniendo en cuenta que el Código Nacional de Tránsito como bien se sabe es una ley, ¿cierto? la ley 769 del 2002 y como toda ley hay que cumplirla constantemente hacemos puestos de control en los cuales se verifica documentación que anden en el sentido de la vía que se debe pues andar mediante la señalización pues que tiene el municipio. Efectivamente pues en estos puestos de control hay mucha falta de tolerancia por parte de las personas nosotros igual estamos haciendo nuestro trabajo y los conductores, todo acto urbial saben que ellos deben de andar con su documentación en regla. Inquirir un vehículo no es simplemente el hecho de conseguir ese vehículo sino que implica otros factores hablemos de ellos y que son otras condiciones con las cuales se debe tener claro que si yo compro una motocicleta o un vehículo también tengo que tener esa reglamentación al día. La inspección de tránsito y transporte del municipio dotándola de una camioneta de un vehículo tipo camioneta con la finalidad de ser más operativos de poder llegar a los sitios de difícil acceso como en la zona rural que se ha evidenciado en los operativos de control que realizan los agentes de tránsito que el área rural las personas son las que mantienen los documentos vencidos no tienen su vehículo mecánicamente viable entonces es tratar de llegar a ellos sensibilizarlos llevarles a ellos el mensaje que si yo adquiero un vehículo estoy adquiriendo la responsabilidad de tenerlo al día de tener sus seguros al día de tener la revisión técnico-mecánica vigente de tener una licencia de conducción que no es solamente adquirir un vehículo y ya, y me movilizo en él he hecho combustible y me movilizo también eso conlleva otro tipo de responsabilidades de ahí los operativos de control de los agentes de tránsito que se realicen y no es que se busque afectar a las personas económicamente como se pretende en ocasiones o la gente piensa que es por afectarlos y porque vamos a recaudar a nosotros no nos interesa tanto el recaudo nos interesa es la seguridad del ciudadano en las vías de nuestro municipio y en esa medida no es agredir a la gente de tránsito porque está realizando su labor es respetarlo y saber que si él está haciendo ese requerimiento es dentro de los lineamientos legales y es para salvaguardar la vida e integridad de ese conductor y de la misma comunidad otro sector del municipio que a veces presenta dificultades en la movilidad pero es por el contexto del espacio es la plaza de mercados popularmente lo conocemos como las galerías porque allí se encuentran las bodegas donde se almacenan los productos agropecuarios que entran de las veredas igualmente que salen del municipio hacia las ciudades grandes por ese contexto es a veces complicado el tema de la movilidad pero a veces se hace intransitable imposible moverse por este espacio ¿qué se está haciendo desde la inspección de tránsito para digamos que por lo menos hacer viable la movilidad en este espacio? Pues los días de mayor congestión es decir que llega la carga los agentes de tránsito permanecen en el sitio tratando justamente de mejorar la movilidad en el sitio es una problemática que siempre hemos tenido en el sector por las bodegas que se encuentran en el sector sin embargo esperamos que ello logre mejorar cuando se implemente el centro de acopio que nos lo trasladen allá todas estas bodegas indudablemente van a ser trasladadas allá y eso nos va a mejorar mucho la movilidad en este sector Finalmente según reportes de ustedes este año se presentaron tres personas fallecidas en accidentes de tránsito en el municipio esperamos pues que los controles continúen y que el tema de la movilidad no conlleve a más muertes especialmente pues en estas vías sexta y séptima que a veces nosotros como ciudadanos del común lo vemos un poco descontrolado finalmente como ese llamado a las personas a que ustedes deben realizar pues su trabajo que es de control y si hay una persona mal estacionada si hay un vehículo con exceso de velocidad pues uno espera de sus autoridades de tránsito que ejerzan ese control pero que nosotros como ciudadanos y los que son conductores también tienen unas unas normas que deben cumplir y a las cuales aceptaron a la hora de adquirir un vehículo hagamos ese llamado a los ciudadanos es importante tener en cuenta que todos como ciudadanos somos responsables y debemos responder por la seguridad vial no es solamente la administración en cabeza de la inspección de tránsito y transporte la responsable de garantizar esa seguridad somos nosotros como ciudadanos los que debemos ser conscientes de que debemos aportar a esa seguridad vial si yo aporto logro que la labor de la inspección de tránsito y transporte sea mucho más eficiente bueno finalmente y de manera muy breve cuáles son las medidas que se esperan para el próximo año teniendo en cuenta pues que este este casi no pudimos hacer muchas actividades por el tema de la pandemia como para mejorar el tema de la movilidad en el municipio este año en realidad si se realizó si se trabajó bastante a pesar de pandemia si se redujo sustancialmente la accidentalidad en el tiempo de pandemia luego se dispara nuevamente al irse reactivando cada uno de los sectores obviamente porque ya toda la ciudadanía está nuevamente en vía pública sin embargo se realizaron bastantes campañas se sensibilizó bastante a la gente cada ocho días se realizan los cursos en seguridad vial que lo dictan los agentes de tránsito en esa medida es el llamado a la comunidad de que acatemos las normas de tránsito y seamos actores viales positivos para la vía se trata de eso de concientizar a la ciudadanía del buen comportamiento en la vía de la vía de la vía y seamos Gracias.